¡Hey! 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 ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Se acabó por fin la guerra fría, los misiles desactivarán. Boris y el Sim y Clinton, qué alegría, han firmado el pacto de la OTAN. A los espías del KGB y la CIA, desde ahora el paro cobrará. Y Solana, nuestros compatriotas, les pregunta a todos los demás. ¿Por qué Clinton lleva una garrota? Por si Boris quiere echarse para atrás. ¡Hey! 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 ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién es él? Y asoma sonriente al posar en la foto oficial. Por detrás de los grandes presidentes me resulta más que familiar. Esa cara me suena enormemente. ¡Anda leche, José María Aznar! Y es que Aznar, aunque iba de invitado, no estampó su firma en el papel. Porque el precio estaba lesionado, una mano se jodió con el papel. Y ahora está, y ahora está, y ahora está, y ahora está. Y ahora está la mar de cabreado, con Solana, el jefe de la OTAN. En la foto que bien se ha colocado, en primera fila el muy rubián. Ese tío debe estar enchufado, José María te ha chafado el plan. Dicen que algunos dirigentes, tras la firma fueron a vigar. Para ver si con algo caliente, la guerra fría se podía terminar. ¡Ay, qué pena dan esos espías! ¡No tendrán los pobres donde irse! Se comenta que don José María les va a dar un puesto en el tesito. Ahora que se acabó la guerra fría, va caliente el clima de Madrid. Ya no cobrarán más de la fía, se acabó mamar del KGB. No podrán jugar a los espías, como en las novelas de John de Carré. Se acabó la Europa de los bloques, los misiles desprogramarán. A esperar que nadie se sofoque, todos juntos y a gustito en la OTAN. ¡La, la, 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 la! ¡Ay! Tony Las Vegas y los aguerridos cosacos ¡Muy bien!